Vaya, ahora sí, estamos listos. Tenemos algo especial para todos ustedes, maldecitas. Así que, bueno, vamos a esperar que terminen de limpiar todo. Ya está listo. Ya. ¿Ready? ¿Sí? ¿Listos? Chicas de la cocina. ¿Qué tanto les falta? ¿Ah? Porque no queremos distracciones. O sea, paran eso y después continúan o... O paran eso y después continúan. Ok. ¿Ready? ¿Estamos listos? Vamos a esperar que se acomoden las mamás. ¿Están acomodados todos? ¿Están acomodados todos? Ya. Ya. Vaya, entonces... Hagan una pausa, bicha, en la cocina. Dejen eso allí y después continuamos. Los del bufet también. Una pausa. Maestro de luces, apague todas las luces, por favor. No, pero esa. ¿Cuál? Deja las amarillas encendidas, tipo chula. Deja las amarillas encendidas. ¿Cuáles? Ya las van a encender. Vaya, está. Vaya. Apagar las de la cancha también, por favor. Las de la cocina también, lucen fuera de la cocina. Ah, es que viene algo bonito, algo espetáculo. Ahí, ahí, entonces quedamos. Lo que sea. Ok. Ay, Dios, ya te va. Más. Más. No, porque ese no es aire. No te puedo decir más aire, porque eso no es aire. Bueno, entonces, señoras y... No, solo señoras, mamases y mamases. Vamos a dar inicio a esta noche especial, preparada para ustedes, madrecitas, porque son algo especial. Este, Henry, vos que no andas tomando fotos, pues, Henry. Henry. Ah, que no andas tomando fotos, pues. Vaya. Entonces, a los que están allá, sentadas, pasen por aquí, hay espacio aquí, hay espacio allá también. Pasen, no se queden allá. Pase. Aquí, hombre, en familia, en confianza. Aquí necesitamos a la gente allá, por eso quitamos las mesas, para que allá adelante los bichitos hay espacio, ya también se puedan sentar. Todos, todos. Chepe Acevedo, pásenle. Chico, de él, pase, pase. Sin vergüenza. Estela, para donde va. Ah, vaya, agarra la silla, está bueno. Vaya, así, cabal, así. ¿Cuál? No, la Yoselin no ha venido. Sí está, la hija, la pátila. Ah, bueno, no ha venido ella. Vaya. Entonces, ahora sí estamos listos Quítense de la silla Porque ahora sí no es para sentarse No, allá Allá no están los niños delante Allá por ahí está la salta también hay espacio Esa no es para eso Ok Entonces, ahora sí Señoras y señores Vamos a Llamar A un artista internacional A un artista Muy reconocido A nivel internacional Porque ha ido a Guatemala Y a Honduras A Costa Rica Pero de inmigrante Y lo deportaron Que regresó ilegal y diferente Vaya entonces vamos a llamar Al super mega grande Chistín No, pero Miren, fíjense que uno cuando lo presentan Bueno, buenas noches aunque todo Uno cuando lo presentan espera que todo el público aplauda Pero lo aplaudan porque hago violación Vea Y todos aquí para Aunque sea por, no sé Por lástima Aunque sea por lástima Aunque sea por lástima Aunque sea por lástima Vamos a aplaudir Ok El que no aplauda Mamá Niños y niñas Le vamos a dar una gran parranda Señoras y señores ¿Están viendo Chepe? Sí También Chepe incluido El que El que O el que Me voy a parar Porque yo tengo que ver Quien no aplauda Vaya El que no aplauda De todos los que están aquí El que O la que No aplauda Le vamos a dar una gran parranda Pero gran parranda Así que vamos a presentar Señoras y señores Damas y caballeros Con ustedes El artista internacional Traído desde San Salvador Para todos ustedes Madrecitas Chistes Chistes Henry me aplaudió Henry me aplaudió Henry me aplaudió La cámara Aquí sí Voy yo también ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que nos casamos! Los lentes Papá Los lentes Vale Para que me vayan a tener la broma Yo vi a uno Que no aplaudió ¿Quién? Uno de gorra blanca Que está allá en la esquina Ah No aplaudió ¿No aplaudió? Ah Apenuro Apenuro Era eso Era Pululo Era Pululo Es campeón Sabrero Buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Otra vez Solo la plaga Vamos a entender Oye Chistín tiene que decir Madrecitas Para que entienda Ah Es cierto Buenas noches Buenas noches Madrecitas Buenas noches Ay Qué bonito Qué bonito Muy bien Ok Sean todas y cada uno de ustedes Bienvenidas a este bonito lugar A este precioso evento Que la plaga Eh Se ha dado el gusto De hacer De fabricar De llevar a cabo Para festejar Este día tan bonito Pero no solamente este día Porque el día de la madre Es todos los días Sin excepción alguna Pero este día Lo hemos hecho Más bonito Sobre todo Para todas ustedes Así que bienvenidas Y bienvenidos A los chicos También que nos acompañan Yo sé que muchos de ustedes Me conocen Y sé que hay muchos de ustedes Que no me conocen Para los que me conocen Levanten la mano Los que sí me conocen Eso Muy bien Ahí déjala Para los que me conocen Me sigo llamando igual Y para los que no me conocen Me voy a presentar Eso sí Tienen que poner mucha atención Porque el que se aprenda mi nombre Yo le voy a dar premio ¿Verdad plaga? Sí Todo el año Llevan queriendo Lo aprender Ahora sí Mucha atención Porque yo soy el payaso Chupo chistín con hash Solo la hija se ríe ¿Quién es el papá de esa niña? Denle un aplauso Porque hoy Ok Entonces ¿Sí se lo aprendieron? Sí ¿Cómo me llamo? Sí No No, pero completo Chupo chistín con hash Oye No, no, no No, no No, no 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 En todo el año No me van a aprender Yo así No Una vez más Una vez más Hoy le voy a decir Lento Lento Yo soy el payaso Chupo chistín con hash Chupo chistín con hash Ay amor Ay amor Aplausos a ustedes Pero 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 Para que no se les haga muy difícil Solo me pueden decir Chistín ¿Cómo me van a decir? Chistín Eso Perfecto Bien Fíjense que Yo sé que muchos de ustedes Ya han visto Más de algún show De los que yo he hecho Pero este show En especial Es totalmente diferente A lo que estamos Acostumbrados a ver Así que Espero Y sea del agrado De ustedes Porque es algo especial Dedicado para las madres Voy a retratar O actuar Una pequeña historia Que espero la puedan entender Y la puedan disfrutar Porque lleva Un bonito mensaje Así que Solo les puedo pedir un favor Los que están de este lado Quizás de aquí De donde Para acá está bien Pero los de aquí para allá Pásense para adelante Por favor Chupo chico Este espacio ¿Usted puede ser un poquito Más para atrás? Ajá Cabal De aquí para acá Muy bien De aquí para allá A más adelante Por favor Allá está el control Paso medio Eso Muy bien Aquí ve Hay espacio ¿Están listos para ver el show? Sí No los veo animados ¿Quieren ver el show? Sí ¿Y las madrecitas ¿Quieren ver el show? Sí ¿Quieren el premio? Sí Eso Ok Entonces Esto Qué chulo el video Ahorita me duele el payaso Ok Entonces ¿Están listos el público? Sí Perfecto Esta historia comienza Más o menos así Más o menos así